Meditación matinal para el 23 de noviembre En el mundo No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, versículo 15 Para que la vida sea completa, no basta que tenga un aspecto físico y otro espiritual, necesita también de una dimensión social. El ser humano no fue creado para vivir en soledad. En el jardín, Dios creó una compañera para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. La vida probó que realmente no es bueno. Las personas que se aíslan y beben solas, viven menos y con menos motivación. La dimensión social del cristiano abarca su vida familiar, su relación con los amigos, con la comunidad en la que vive y trabaja, en la comunidad en la que alaba a Dios. Esta última la llamamos iglesia. A fin de que el ser humano sea plenamente feliz, sus relaciones humanas necesitan ser saludables, gratificantes y constructivas. Pero desde la entrada del pecado, las relaciones humanas se deterioraron. Recuerda que el primer problema entre la relación entre Adán y Eva surgió luego del pecado. Y luego, empezaron a atacarse, a acusarse y a justificarse. Algún tiempo después, Caín mató a su hermano Abel y ahí empezó el desfile de desencuentros y luchas. ¿Qué hacer para volver a tener relaciones sociales saludables? Lo primero que el ser humano necesita con el fin de vivir en paz con los demás, es tener paz en el corazón. Y esa paz es el resultado de la reconciliación con Jesús. ¿Cómo sucede eso? Simple. Reconoce que estás lejos de Dios y dile que deseas regresar a sus brazos. En ese momento, Dios envía todos sus ejércitos celestiales para traerte de regreso. Pero ahí, no termina todo. Necesitas también de la iglesia. ¿Para qué? Para creer. Conviviendo con los otros cristianos, puedes creer y permanecer hasta el fin. Es allí donde conviven los reconciliados con Cristo. La iglesia no es una comunidad de gente perfecta, sino de personas que están andando en la vida cristiana y son conscientes de que les falta mucho terreno por recorrer. En ese andar, deben aprender a perdonarse, a aceptarse y a comprenderse los unos a los otros. Deben desarrollar la paciencia y la capacidad de no juzgarse entre sí. Pero, al concurrir a la iglesia, los cristianos corren un peligro. Apartarse de las personas que no comulgan con su fe. Aislarse de los mundanos. El plan divino no es que los cristianos vivan en aislamiento. Por eso, y para tener una vida plena, es necesaria una misión. Para cumplirla, debemos cultivar una amistad sincera con las personas que no son de nuestra fe. Haz de este día un día de amistad con las personas. Muéstrales a Jesús en tu vida, porque el Señor oró al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.